La alegría que siente mi alma para glorificar este Señor Yo no sé por qué serás Señor, yo te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así, ganaría conocerte más Yo no sé por qué serás Señor, yo te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así, ganaría conocerte más Sí, Señor, me amas Tú, yo también te amo a Ti Sí, Señor, me amas Tú, yo también me amo a Ti Gracias papá, porque tú me amaste primero Por eso te amo a Ti, Jesús Ayúdame para conocer el amor que tú me dices a mí Para que lo goce mucho más, para hacerte muy feliz a Ti Ayúdame para conocer el amor que tú me dices a mí Para que lo goce mucho más, para hacerte muy feliz a Ti Sí, Señor, me amas Tú, yo también me amo a Ti Sí, Señor, me amas Tú, yo también me amo a Ti Gracias Señor, a pesar de mis pecados Y Tú, me amaste papá Ayúdame para conocer el amor que tú me dices a ti Ayúdame para conocer el amor que tú me dices a ti Ayúdame para conocer el amor que tú me dices a ti